Mi función en el Carnaval de Tenerife es encargarme de toda la logística que conlleva, tanto los eventos en el recinto ferial, que montamos un puesto médico y todo el material que conlleva. También nos encargamos de la parte más importante y más trabajo que nos genera, que son los carnavales en la calle. Para ello requerimos diferentes recursos, tenemos que movilizar diferentes camiones, bajamos remolques, un torito para hacer el montaje de lo que conocemos como el Hospital del Carnaval. Mi principal función es coordinar todos los equipos que tiene Cruz Roja para preparar su zona del dispositivo y un previo donde vamos a montar y preparar el material para bajarlo a Santa Cruz y empezar a trabajar. Nosotros para los carnavales del año que viene empezaremos este fin de semana de piñata, justo cuando termine el domingo con el fin de fiesta, donde empezaremos a desmontar el hospital y a paletizar la mercancía para dejarla preparada para los carnavales del 2024.